¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo cómics! ¿Acaso no los viste venir? Que va, ¿eh? Lo digo, sentaos, tranquilos, no estéis bebiendo algo porque lo vais a escupir. O sea, cuando veáis lo que voy a... Cuando lo muestre en pantalla lo vais a escupir. ¿Seguro? Venga. Tres. Dos. Uno. Quiero comentarios, ¿eh? No, si al final lo que era un clipbait hace unas semanas. O sea, lo de hace unas semanas era clipbait. Porque siempre se ha rumoreado, ¿vale? Y ahora los filtradores están soltando que Disney quiere hacer Dragon Ball. O sea, ¿qué carajos? A ver, tengo que explicar a la gente, bueno, supongo que a la gente nueva sí, ¿no? Yo soy fanático a muerte de Dragon Ball, ¿vale? Y llevamos, bueno, desde la Dragon Ball Evolution que Tom Rodman, sí, Tom Rodman, el de que estaba en Fox en aquel tiempo, se fue para Sony. Sí, ese hombre que dijo que Avatar no iba a lo que triunfar, que cuando estaba en Fox recortaba los presupuestos de los X-Men para que no gustase al público y volver a vender los superhéroes a Marvel porque no le gustaba. El que jodió a Deadpool durante años porque le cayó mal Ryan Reynolds en una cena. Sí, también el que cuando se fue a Sony le cayó mal en una comida a Andrew Garfield y lo despidió dejando a Matthew Spiderman sin Andrew Garfield. Sí, sí, ese tipo que ha hecho un millón de cosas en contra de la cultura geek. Tom Rodman, sí, el mismo que dicen algunos individuos que hará buenas películas de Spiderman cuando nunca las ha hecho buenas. Pero bueno, da igual. Ese individuo fue el culpable de Dragon Ball Evolution porque le dieron un guión que se decía que era bastante curiosón y empezó a decir esto no va a gustar, esto fuera. A los adolescentes les gusta una peli de instituto y cogieron a Son Goku y lo metieron en un instituto a pelear contra bullies. Y bueno, no me quiero meter, o sea, no, no, o sea, Dragon Ball Evolution yo creo que todo el mundo para bien o para mal sabe lo que es, ¿vale? Pero ahora tenemos a Disney que aparentemente quiere hacer una película o una saga de Dragon Ball. Y obvio, voy a decir una cosa, Dragon Ball siempre ha gustado en Estados Unidos, pero lo que ha pasado estos dos últimos años con Dragon Ball Super es increíble. Adverso dice, ya se creyeron esta, lo que, eh, 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 esa noticia. Adverso, sé que normalmente eres muy negativo, pero esto no es la noticia clickbait de We Got Discovered. Eso fue clickbait. Ahora los filtradores de Disney lo están comentando, ¿vale? Es totalmente distinto, ¿vale? O quieras que no, como Dragon Ball siempre es trending topia, de hecho Disney, oye, pues como no hace falta contenido por un tubo, vamos a, oye, vamos a hacer algo de Dragon Ball. Oye, pues, 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 pues será, ¿vale? ¿Vale? No lo sé. Sea como, sea como fuere, lo principal es lo que tenemos ahora. El rumor de que lo quieren hacer. Y rumor de fuentes de las que me fío. ¿Vale? No de We Got Discovered, que, que nada, que eso lo han dicho 40 veces, ¿vale? Y esto es lo típico, es lo típico. A ver, eh. Vamos a imaginar. Bueno, eh, pongo lo de Broly, porque la semana que viene ya sale Broly. Casi. Dragon Ball Super, que, Dragon Ball FighterZ, que voy a volver a jugarlo duro en el canal. Por cierto, luego tenemos directo de videojuegos jugando a Dead by Daylight. Que lo iba a hacer antes, pero tuve que hacer un montón de cosas y, bueno, mi vida es un destrozo, últimamente. En fin, el punto. Animación no será. Porque animación ya lo haría Toei Suecia. Y esto es interesante porque sería una colaboración. Yo ya lo dije hace un par de meses cuando salió la confirmación de que había tenido un nuevo contrato. Porque Dragon Ball se estaba emitiendo en las televisiones Disney en Japón. Como cosa, wow, increíble. Se fue de la televisión original hacia Disney también, ¿no? Lo que en un futuro llevará a Dragon Ball con los derechos que habían heredado, parece ser, de Fox, a distribuir Dragon Ball en Disney+. ¿Vale? Ya ves, venlo todo en 4K. Buah, qué gustazo. Pero no sabía que se habían interesado realmente para los derechos de hacer algo propio, o sea, algo producido por ello. Y, hombre, a ver. Yo sé lo típico, ¿no? Es que después de Tom Rotman con su Dragon Ball Evolution es duro imaginarse un live action. Yo cuando era jovencito había un live action chino que no estaba mal realmente. Pero bueno. Ahora mismo, si os soy sincero, Disney de querer tiene los medios. Otra cosa es que lo hagan bien o algo mal. Bueno, si me dices que es un live action de Netflix, ya dudo. Porque, madre mía, cuando hacen ellos algo con... 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 Animes, ¿no? Cinema y más lejos. Death Note. Pero... Los... O sea, hacer un manga o un anime live action no tiene que ser malo. Los japoneses han hecho un montón de live action que, salvando las distancias, Algunos han estado muy bien. Así que el problema no es el live action. El problema eran los directivos tratando de... Adaptar una historia al gusto norteamericano. Bueno, ya sabéis, lo he comentado aquí en este canal. Las peleas que ha tenido Taika Waititi en contra de Warner. Hasta llegando a paralizar la película de Akira. Porque Warner quería hacer un montón de cambios que... Waititi, que dice él, que es fan de la obra original de Katsuhiro Hotomo, no quiere. Taika quiere a todos orientales. O al menos a los protagonistas. Quiere que sea Neo-Tokyo. Warner quiere meter a un montón de niñatos americanos y que sea en Neo-Washington. Y que encima, Kaneda y Tetsuo sean hermanos de sangre. Cuando la obra de Otomo se basa en la amistad. ¿Y qué harías para protegerla? El lazo de sangre es algo más normal. O sea, es normal cuidar de un hermano. Pero es normal darlo todo por un amigo. Es más complicado, es más épico, ¿no? Sobre todo si ese amigo está intentando matarte. Media película. Oh, pequeño spoiler sobre Akira. Lo siento mucho. Pero si eres geek y no has visto esa obra a día de hoy, ¿qué quieres que te diga, tío? Es una obra, lo que se suele decir, referencial. ¿Qué significa eso? Que tienes que verla sí o sí, tío. O sea, si te gusta lo japonés, tienes que haberla visto, carajo. Habrán películas que quizás te gusten más. Pero Akira está considerada como la obra más grande del género. Oye, pues a mí me gustó más la última de One Piece. ¿Están pide? Vale, son cosas de gustos. Pero la importancia de Akira no se la puedes quitar. Y Taika está peleando con eso. Entonces, ¿cómo sería un live fashion hecho por Disney? Pues no sabría deciros. Los medios los tienen. Otra cosa que se pusieran las ganas de querer hacerlo bien. A mí ahora mismo el mandaloriano... O la baby Yoda... Me da cierta confianza. ¿Sabéis? O sea... No voy a echarle mierda solo por echarle mierda. Porque no quiera un... Un... El live fashion. Si Disney realmente lo hace, aumentaría la popularidad de Dragon Ball. Más, aún si cabe. ¿Y qué significaría eso? Pues que tendríamos Dragon Ball para muchos más años. Y ya sea el propio Toriyama, Toyotaro o quien carajo sea, pues seguirían haciendo Dragon Ball, tío. Yo no quiero que se termine Dragon Ball. Y ahora dicen que la nueva saga, que está siendo brutal, que está saliendo en el manga muy buena. Yo no estoy leyendo el manga porque me da mucha pereza eso de los scans de internet y tal. Pero yo ya me veré el anime, ¿vale? Dicen que está muy buena. Pues habrá que confiar, ¿no? A mí de luego va el super. El principio me pareció ridículo. Pero luego me gustó muchísimo, tío. La gran mayoría de cosas, ¿vale? Pero os digo una cosa. Y quiero que lo comentéis. O sea, que seáis sinceros, ¿vale? ¿Creéis que es posible? Y mirad lo que voy a decir, ¿eh? Hacer otro intento, Life Action. Y que sea tan horrible como Dragon Ball Evolution. Sí, sé que es una pregunta trampa. Porque yo creo que es imposible hacer. Yo creo, a ver, ¿por qué es trampa? Porque, a ver, es que, a ver, mira. Stop. Parad, ¿vale? Parad, alto. Seamos sinceros. Películas geek de mierda. Decidme las tres más malas que se os ocurra. Dragon Ball... El Vez y las mías, ¿vale? Dragon Ball Evolution. Es que la de Death Note es como un comodín, tío. Death Note es medio nueva, la pobre, y... Y al menos, aunque se cague en la obra original, es un poco entretenida. Pero se caga en la obra original. Entiendo los que se enfaden, ¿vale? Es una mierda, sí. Pero no creo que sea el culmen de la mierda geek, para mí, ¿vale? Dragon Ball Evolution. Los cuatro fantásticos de Josh Trank. Y una tercera, ¿por lo que significó? Por lo que significó, ¿eh? Spider-Man 3 de Sam Raimi. Por lo que significó. ¿Por qué? ¿Por qué significó? Porque por las decisiones de algún que otro, como Abby Harad, se jodió la saga. Pero igual la película no es tan mala. Y me guardo el comodín de Street Fighter. Sí, la de Jacques Van Damme. Me lo guardo como el comodín. Pero yo cada vez que veo Spider-Man 3, me entra una mala leche. Es que no puedo... O sea, no puedo terminar de ver esa película en una sentada. Es que me enfado, tío. Yo me enfado. Igual dice, mira, Julio, pues yo... Mira, es que es una película que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero que metieron por fuerza a Venom a Última Hora. Y Venom... Sí, de hecho yo hace años vi un metraje que quitaron a Venom de una edición, ¿vale? Y la película mola sin Venom. Porque la película estaba orientada a ser la historia de... Obviamente de Harry y del hombre de arena. Y sí, quitas a Venom y se van casi 23... No sé si eran 27 minutos de película o algo así. Pero la historia... De hecho, si os acordé del final, matan a Venom. Pero el momento triste o épico es cuando se desvanece. Bueno, se deshace el hombre de arena. O sea, incluso en ese momento, Sam Raimi quería filmar los sentimientos del hombre de arena. Que le valéis en verga a ese Venom ahí plantado, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno es cada uno, ¿no? Pero me parece que, por muy mala que lo haga Disney, no puede llegar a las cotas de Evolution, tío. Pero sí, yo sé que... Claro, es que, ¿por qué? Evolution la hizo Fox en su día, tío. La hizo Tom Rotman. Tom Rotman está en Sony, no en Disney. Y sí, Disney también ha hecho mierda. Por supuesto que te ha hecho mierda, pero bueno... No sé, el último año de Disney veo cosas... Interesantes. Que sí, que sí. No, 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 no. Ya veo más de uno que me está recordando a Thor Ragnarok en los comentarios. Qué cabrones. ¿Por qué me queréis hacer daño? ¿Por qué me jodéis con Thor Ragnarok? Es que Thor Ragnarok la tengo no como película la peor de la cultura geek. Es que muchas veces la aburro de mi memoria, tío. Tengo como un trauma con Thor Ragnarok, tío. De verdad, tío. Pero... Bueno, hay algunos que estoy diciendo por ahí Mortal Kombat y... O sea, Mortal Kombat Aniquilation. Porque Mortal Kombat 1... A ver, por favor. Yo sé que Mortal Kombat 1 tuvo sus limitaciones de presupuesto, tuvo sus cosas. Pero Mortal Kombat 1 para mí es un clásico, tío. Para mí, de hecho, Mortal Kombat 1, pese a las limitaciones... Es la mejor película basada en un videojuego, tío. Para mí, eh. Para mí, ¿vale? Pero... Joder, es que yo incluso a día de hoy... Escucho el tema de la banda sonora de Mortal Kombat... Y se me eriza la piel, tío. De hecho, el último tráiler... El tráiler de lanzamiento... De Mortal Kombat 11... Lo hicieron... Con una versión nueva... Del tema principal de la película, tío. Eso nos mató a los fans, tío. Sí. Tene-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Vamos a ver. Seguir todo lo de Mortal Kombat... Eso lo conoce todo Dios, tío. Está dentro de la cultura pop incluso. Fíjate. pero bueno, yo creo que es una noticia brutal a ver, noticia de que salga el rumor vale, así me entendéis, no está confirmado obviamente, es que los rumores, los filtradores lo están empezando a hablar las fuentes que estamos manejando empiezan a hablar de esto y dicen, hostia tío, ¿qué está pasando aquí? o sea, es como, what the fuck a mí esto me parece muy fuerte me parece muy, muy fuerte positivo, es negativo mira, aunque salga una salga una puta basura con toda la promo que le darán será bueno para Dragon Ball, ¿sabes? porque por muy mala que sea los fanáticos de verdad tendremos el manga y el anime y los videojuegos y todo que por cierto ya jugaré a Dragon Ball Kakarot, gracias a Miguel en el canal de videojuegos, ¿vale? que bonito pero en fin bueno, vamos a hablar de otra cosa que con la tontería estoy aquí media hora, nunca mejor dicho a ver pero que fuerte que fuerte como también son fuertes en los descuentos, en las tiendas de videojuegos ya venga, que enlace a la descripción todas las plataformas barato, si compráis algo apoyáis al canal igual que con la tienda de ropa increíble y podéis uniros o suscribiros por Twitch y ser parte de los FitCourse para que este canal se mantenga vale, hemos hablado de Dragon Ball os he prometido ahora hablar de Marvel y 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 Ah, que aburrido.